Gracias. Tiene la palabra International Service for Human Rights. Señora alta comisionada, esta declaración es presentada en colaboración con la Asociación Madre de Abril y el Colectivo 46-2. Mi nombre es Josefa Mesa. Me dirijo a usted en mi condición de madre de Jonathan Morazán Mesa, joven universitario ejecutado el 30 de mayo en la masacre de la Marcha de las Madres y en mi carácter de representante de la Asociación Madre de Abril, que agrupa a madres y familiares de las víctimas mortales de escalada represiva ordenada por el gobierno Ortega Murillo desde abril de 2018. Acogemos su informe sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua y tomamos nota de la ausencia de una mención específica sobre la impunidad en la que continúan las muertes de nuestros hijos. Mi hijo fue alcanzado por la bala de un frasco tirador en el cráneo. Jonathan es una de las 355 víctimas ejecutadas por fuerzas militares, policiales y paraestatales en medio de que el GIA de la CIDH caracterizó como un ataque generalizado y sistemático contra la progresión civil. Por buscar justicia hemos sufrido una campaña de difamación del gobierno. Muchas hemos tenido que salir al exilio para salvar nuestra vida. Hoy estoy aquí ante este Consejo de Derechos Humanos trayendo el clamor de nosotros, víctimas, para pedirle su apoyo firme al establecimiento de mecanismos que investigue y preserve la evidencia de las graves violaciones de los derechos humanos. E identifique perpetradores con el fin de asentar la base para un futuro proceso de justicia que garantice nuestro derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Muchas gracias. Las madres no se rinden y exigimos justicia.